Esta canción es de mi época que de la tuya Sí, yo no sé, pero no te la copié, tu hermana ¿Qué voy a hacer? Eso es Yo no sé, yo no sé Yo no sé Que no me acarices ni con la mirada Me sento calma con la tercera amada Ver que el futuro se va a ser logrado De saber que la vida no es más que un rato Y decirte por qué, por qué lado Y decirte por qué, por qué no es más que un rato Y decirte por qué, por qué no es más que un rato Y decirte por qué, por qué no es más que un rato Y decirte por qué, por qué no es más que un rato Y decirte por qué no es más que un rato Y decirte por qué, por qué no es más que un rato Y decirte por qué no es más que un rato Y decirte por qué no es más que un rato Y decirte por qué no es más que un rato Y decirte por qué no es más que un rato Y decirte por qué no es más que un rato Y decirte por qué no es más que un rato Y decirte por qué no es más que un rato Y decirte por qué no es más que un rato Y decirte por qué no es más que un rato Y decirte por qué no es más que un rato Y decirte por qué no es más que un rato Y decirte por qué no es más que un rato Tuigkeit de querer y si es un gracias Tan contigo me tengo muchos Sonedamente یہ que te provoque en tu lugar Y Señor Qu There u esta ANDRE Tujud всё se volve Porque tu eres un llamado Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video